Desde 1989, el Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz aporta a Puebla y México los mejores estudiantes a la comunidad. Así lo mencionó el director general del Instituto, Efraín Carrasco Galeote, el pasado miércoles 13 de febrero durante la celebración del 30 aniversario del organismo educativo. También valoró el esfuerzo realizado por los padres de familia al mantener a sus hijos en a la que señaló como la mejor escuela de Puebla. A 30 años de distancia, nuestro centro escolar es un sol radiante. Desde la primera generación hasta cada una de las entregadas a Puebla se caracterizan por ese espíritu incondicional de lucha para salir adelante de todos los problemas que enfrentarán en la vida, refirió. Tenemos a los mejores padres de familia de Puebla, por eso aquí estudian los mejores alumnos. Asimismo destacó que la institución camina con pasos sólidos en la transformación de Puebla al entregar alumnos y alumnas con un panorama amplio, sólido y con todos los conocimientos necesarios para mejorar la comunidad. Los 30 años caminados de la mano de Puebla han servido para ser parte de la historia del Angelópolis y del Estado. En ese marco, el secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, Jaime Roque García, rememoró los inicios de la institución y sus fundadores y su valor para con el Estado de Puebla y puntualizó que vienen los mejores tiempos del Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz por el espíritu de lucha de sus alumnos y sus profesores. Para finalizar, Alejandro Núñez Quirós, director del bachillerato, precisó que los alumnos y alumnas del Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz responden por completo a las expectativas de la comunidad poblana.